Un vehículo lleva varios días abandonado en las calles de la colonia Australia, esto además de estar siniestrado y obstruyendo la banqueta. Vecinos de la calle 6, esquina con el bulevar Enrique Martínez y Martínez, realizaron el reporte de un automóvil Chevrolet Chevy el cual está sobre la banqueta e impactado contra un árbol. Esto desde el pasado jueves. Presuntamente la unidad estaba estacionada y habría sido impactada en la parte trasera, lo que ocasionó que se fuera directo contra el árbol. Sin embargo, los colonos desconocen realmente cómo fueron los hechos y quién es el propietario o responsable. Así como manifestaron que hasta el momento no han acudido autoridades para realizar el levantamiento de la unidad y lleva más de cinco días abandonada y obstruyendo el paso peatonal, informó para Enlace 13 Estefanía González.